El presidente del Consejo de Ministros, Hussein Arnús, inauguró hoy miércoles el Hospital Nacional en la ciudad de Atal, ubicada a 15 kilómetros al norte de la capital, Damasco. La nueva instalación tiene cuatro pisos y con capacidad de 60 camas, y cuenta con varios departamentos, incluidos los de emergencia y diálisis de riñón. El hospital ofrece servicios de salud a una población estimada en 600.000 habitantes y el costo de su construcción y equipamiento fue de 1.450 millones de libras sirias. En una declaración a la prensa, el primer ministro dijo que el gobierno sirio se empeña para restablecer los servicios en todas las localidades y que el hospital está equipado con salas de operaciones, laboratorios, radiología e equipos de última generación. A su vez, el director del hospital, Mahmoud Riyad Jamus, indicó que la nueva instalación tiene una plantilla de 170 médicos, enfermeros, técnicos y administradores y presta servicios a los pobladores en Atal y las localidades a su alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!